hola amigos bienvenidos a los análisis de traer en review os presento de la casa italiana cam su nueva mochila la 2016 de su conocida la cam ultra trail best una mochila como os decía 12 litros 391 gramos y unos 100 euros de precio en tienda una mochila que ha evolucionado que ha corregido muchos de los defectos que tenía y que también sigue manteniendo las dos tallas os la voy a ir enseñando de acuerdo primero de todo cremallera central grande fácil acceso llegamos al control ponemos en plano y tenemos todo el contenido a mano fijaros de acuerdo bolsillos interiores con rejilla y estos dos bolsillos superiores vale que van con un velcro todo lo que pongamos aquí no está pensado para cogerlo con la mochila puesta sino para cogerlo fijaros que el velcro es fuerte para que no se salga estiro vale todo lo que pongamos aquí está pensado para cogerlo cuando lo tengamos en plano la mochila tenemos en plano en un control llegamos de acuerdo este este agujero que hay aquí dentro aquí lo veis vale llegamos al control todo lo que tengamos aquí lo tenemos que coger así porque porque si lo cogemos cuando hayamos puesto se nos va a caer de acuerdo muy importante fijar todo aquí más y más que nada poner llaves cosas que no tengamos que tocar hasta el final de la carrera de acuerdo pintando de esta manera que se nos caiga incluso podemos llegar algún mp3 aquí dentro puesto ya que lleva un pequeño orificio para acabar sacando el cable bueno y después rejilla interior negra estamos enseño aquí dentro fijaros una rejilla interior en el que poner también quizá la manta térmica alguna cosa que tampoco necesitemos el resto capacidad como veis y un poco de elasticidad mirar para acabar dándole esa capacidad de 12 litros de acuerdo cierro cremallera ya os decía llegamos a los controles fácil cerramos y reflectantes en la parte trasera aquí también en la parte superior y aquí también reflectantes para hacernos visibles si corremos por zonas urbanas carreteras etcétera mochila como os decía una mochila de 12 litros para carreras de autosuficiencia para ultras para cuando llevamos mucho material para carreras de invierno donde el material el material térmico es mucho más abulta mucho más podremos utilizar una mochila de este estilo sigo enseñándoos por la parte posterior este bolsillo que muchos habéis usado también para en la modelo anterior para dejar los geles cuando los acabáis el problema es que se puede acabar saltando entonces en este caso esto está pensado más para llevar palos para llevar algún piolet y es que esto va cogido con este sistema el non-stop system vale y lo que hace es pasamos el palo por aquí siempre que sea suficientemente largo si son de esos de tres tramos puede ser que no nos quepa y tendremos que recurrir a ponerlos dentro o engancharlos en otro sitio pero si el palo es algo más largo podremos poner aquí abajo la punta aquí arriba la cabeza y por la parte interior estiramos y cerramos para que el palo quede fijado aquí en la parte superior y no se nos caiga esto luego va en la parte local si no lo usamos podemos estirar de él y dejarlo guardado donde va el sistema hidratación y es que podemos llevar hidratación delante y también hidratación detrás aquí en la parte trasera podremos colgar aquí arriba de acuerdo de este velcro podemos colgar en la parte interna tocando a nuestra espalda podremos tocar colgar el sistema de hidratación fijaros vale aquí dentro os lo enseño esta parte de aquí rígida de la espalda y dentro esta parte de aquí es donde llevamos el sistema de hidratación deciros que no está protegido así que todo lo que llevamos de hidratación aquí es fácil que se acabe calentando a la primera de cambio porque no lleva ningún sistema de protección pero sí que vamos a tener un plus de ventilación sobre todo si no llevamos hidratación aquí seguramente tengamos una mejor transpir habilidad de la mochila también mirar todo el interior donde va apoyada en nuestro cuerpo este chaleco esta mochila chaleco de la casa cam bueno me la pongo os enseño cómo va vale como os decía tiene tallas la sm y la l xl cerramos doble clic y este tirador rojo de aquí fijaros que sirve para cuando llegamos a los controles estiramos y no tenemos que estar buscando sobre todo si vamos con guantes apretar el clip simplemente estirando ya tendremos suelta la mochila pito obligatoria en todas las carreras de trail bueno pues aquí lo tenemos luego sigo os enseño dos porta bidones en los que podemos poner un soft flash pero sobre todo destinado a bidón rígido a la gente que me gusta más el bidón rígido aquí seguramente funcione mucho mejor que un soft flash ya que la voz la boca es muy grande de todas maneras podemos cerrar y acabar de ajustarlo reflectante en todo el lateral para hacernos visibles de eso en los dos lados nos van a caber bidoneras de más de medio litro de esos de 600 van a caber sin ningún problema porque van muy abajo y bastante altos incluso si tienen el tubo también nos va a servir dos bolsillos uno aquí y otro aquí en los que llevar geles llevar barritas muchas veces pasa en carrera los perdemos vamos corriendo los sacamos bueno pues con esta es cremaderas aquí superiores posiblemente no se tengan que perder os lo diremos en la review también atentos aquí este bolsillo en el que poner cosas de fácil acceso mirar con malla incluso geles que ya ya hemos consumido los papeles de lado de las barritas etc lo podemos llevar aquí y luego un bolsillo con cremallera en el que guardar el contenido que no queramos sobre todo perder en esta parte interior de aquí con cremallera fijaros aquí y en este lado exactamente lo mismo en este lado de aquí vale y cremallera superior también en el que guardar más material con esto distribuimos fijaros el sistema elástico que tiene miraros aquí se ve esta parte de aquí es la que une fijaros esta goma elástica es la que se une cuando está cargada la mochila es la que distribuye el peso entre delante y detrás cuando vamos poniendo cosas va creciendo en este sentido fijaros va creciendo y se va haciendo la goma elástica y lo veis vale y la parte delantera también los dos elásticos para acabar de fijarlos y que quede el máximo ceñido en la parte central del cuerpo buscando de esta manera una mejor distribución del peso aquí y no tanto en la parte exterior sino más en esta parte como queda puesta fijaros lo que os decía esto que habíamos usado a veces para despojos pero que se pueden acabar cayendo está pensado para los palos de acuerdo y la sujeción también fijar cómo queda en la parte bastante baja y es una mochila que distribuye el peso bastante alrededor de toda la espalda son 12 litros y tiene que distribuir bastante bien 391 gramos de mochila hidratación detrás hidratación delante bolsillos dentro en la parte superior para trabajar cuando la tenemos en plano bidonera delante sobre todo para rígido dos bolsillos reflectantes para hacernos visibles en la noche esta es la mochila cam en su edición 2016 la cam ultraves trail como siempre la probaremos os diremos cómo va así que atentos a nuestra web atralraenrivo.com allí podréis leer cómo ha funcionado si las cremalleras van bien cómo funciona después de muchos usos el palo si todo se engancha bien allí lo podréis ver y también atentos a todas las novedades en nuestras redes sociales en nuestro canal youtube y también en nuestra newsletter hasta la próxima